Gracias amigos por mantenerse en nuestra sintonía nosotros, de inmediato avanzamos con las informaciones más destacadas que se han generado en las últimas 24 horas. Y en estos momentos nosotros vamos a ingresar en la triple doble B noticias, barquisimeto.com que nos presentan titulares destacados a esta hora en materia regional. Lara está muy cerca de ser territorio, barrio adentro 100%, parte de los esfuerzos del gobierno nacional que se reflejan en el estado Lara y en esta oportunidad con la misión barrio adentro. Polilara recuperó 126 cajas de los comités locales de abastecimiento y producción robados. Ante esto, el subdirector de la Policía del Estado Lara, comisionado jefe Argenis Montero, informó la recuperación de estas 126 cajas pertenecientes a los comités locales de abastecimiento y producción. En otra información destacada, expandirán la milicia bolivariana a 500.000 funcionarios. Todo esto ante las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, realizadas este lunes, quien aseguró que la milicia en nuestro país está preparada ante cualquier golpe de estado que pueda realizar la derecha internacional y también en nuestro país. En materia de sucesos, muertos por linchamiento en Zanares serán enviados a Caracas. También tenemos que el ministro de Defensa, Padrino López, restituyó y también ordenó que todas aquellas acciones que alteren el orden público serán reprimidas y que también los funcionarios tienen el derecho de garantizar la paz en todo el territorio nacional. Con estas informaciones nosotros avanzamos con más. Y es que en materia nacional, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que ante el despliegue de Semana Santa Segura 2017, se redujeron los accidentes viales en un 43,3%. Queremos destacar que gracias a todo el despliegue de todos los organismos de seguridad de Estado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logramos reducir en un 43,3% la accidentabilidad. Es decir, todas las acciones que se desplegaron para evitar hechos lamentables en autopistas, troncales y carreteras, fue definitivamente exitoso. Y aquí agradecemos a todos los funcionarios que estuvieron desplegados en todos los ejes carreteros durante la salida y durante el retorno. Y podemos destacar que en accidentes con daños materiales hubo una reducción del 45%, en accidentes con lesionados 34%, una reducción, accidentes con fallecidos una reducción del 55,8% con respecto al año pasado. Y fallecidos en accidentes de tránsito una reducción del 49,1%. Es decir, esto también hay que destacar la resolución número 72 que se estableció el 7 de abril, en donde se prohibía tener dentro de los vehículos envases tapados y destapados de bebidas alcohólicas, debía ir en las maletas de los vehículos. Por ejemplo, el estricto control que se aplicó en los parques naturales, en los ejes carreteros, trajo esta importante noticia al pueblo de Venezuela, la reducción de la accidentabilidad. Nosotros hemos desplegado este dispositivo y hemos recibido la instrucción de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela de continuar el mismo despliegue, todos los 14 ejes viales, así como también los 132 trenes de atención integral que van a estar desplegados hasta el día 19 de abril. Es decir, esto es un balance del dispositivo Semana Santa Segura 2017 y nos preparamos desde ya al dispositivo Vacaciones Seguras que se inicia el 1 de agosto. Nos preparamos desde ya con el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Desastres, el SINAPRE, atender desde ya todos los eventos climáticos de todo el país, los fenómenos climatológicos, atender el tema de las lluvias, y así como también nos estamos preparando para establecer todos los dispositivos en las regiones estratégicas de evaluación de daños y análisis de necesidades en todo el territorio nacional. En un tema que ha sido destacado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es la movilización que estará realizando la Mesa de la Unidad Democrática este miércoles 19 de abril, en donde el oficialismo también anunció que realizará acciones de calle. Ante esto, el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Lara, Macario González, anunció todos los puntos que se estarán realizando en la ciudad de Barquisimeto para que todos aquellos que deseen participar en esta movilización sepan los sitios de las concentraciones. El coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Lara, Macario González, señaló los puntos de concentración para la gran marcha de este 19 de abril que terminará en la Plaza de la Justicia. Que nuestra lucha es constitucional, democrática, pacífica y electoral. Ya hemos definido las rutas que ustedes conocen, cada una de estas marchas tiene su propio responsable, de esta zona van ahí al frente el alcalde José Barrera, el diputado Alfonso Marquina y demás organizaciones políticas. El colegio de abogados también va a estar colocándose al frente el doctor Enrique Romero y muchas otras instituciones, el responsable de la zona norte va a estar allí Lorenzo Monasterio, Daniel Antequera, Víctor Hugo Piña y demás organizaciones de la MUD. Pero ellos tienen la responsabilidad de ponerse al frente, allá estará el colegio de médicos y de la zona norte, vienen encabezadas por Alfredo Ramos, el diputado Roberto Sánchez, el alcalde Alfredo Ramos y demás organizaciones que se han agrupado allí, entre otras ABP que recuerden y el colegio de ingenieros. De manera que cada quien se va a ir ubicando, pero nosotros estamos organizados con responsabilidad de cada quien para que estas marchas lleguen a su destino que es la plaza de la justicia. Pedimos respeto para el ejercicio democrático constitucional que es el derecho a manifestar pacíficamente. Por último, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a recuperar su prestigio, ya que a su juicio se ha dedicado a la represión de los ciudadanos. Quien reporta para ustedes, Luz Camacho. Ante las movilizaciones que ha estado realizando la oposición, miembros de la mesa de la unidad democrática, el alcalde del municipio Crespo, Miguel Valesillo, se pronunció y aseguró que el Consejo de Estado por la Paz y la Libertad es una de las alternativas que presenta el Estado Lara para garantizar la tranquilidad en medio de estas protestas. El alcalde del municipio Crespo, Miguel Valesillo, se refirió al Consejo de Paz creado por el alcalde del municipio de Rivarren, Alfredo Ramos. A su juicio, considera que esto debería ser instalado para ellos mismos. Para ellos, ¿verdad? Para que vayan y amarren a todos estos terroristas que tienen en todos los sectores. Creo que toda iniciativa que vaya en búsqueda de la paz, bueno, bienvenida sea, pero nosotros aquí en este Estado estamos claros, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer. No necesitamos crear un Estado porque estamos conscientes de lo que ha dicho nuestro presidente en la búsqueda del paz, en la búsqueda de que nuestro país, ¿verdad? No le busquen, que es lo que está buscando la oposición, de que se nos aplique la Carta Democrática, donde la oposición apátrida quiere que nos ataquen. Eso no puede haber un venezolano, por más opositor que sea, ¿verdad? Que se nos permita que se nos ataque a nuestro país. Es el único país que tenemos y siempre va a haber divergencias políticas. Lo que tenemos es que encauzarnos dentro de lo que es la constitución bolivariana en la paz. Acción violenta atacando a personas, a familias, a instituciones, quemando vehículos que van a trasladar comida, por ejemplo, para nuestro pueblo, en la cual rechazamos estas acciones violentas y que todos los gobiernos municipales estamos en la búsqueda de esa paz que es fundamental para nuestro país. Finalmente destacó que los gobernantes deberían velar por la defensa de los debrenchos de los ciudadanos, ya que considera que estar escondidos no es la actitud. Quien reporta a Luz Camacho. En informaciones en materia internacional, la lista negra de periodistas asesinados en México subió un nuevo renglón este viernes con el homicidio a balazos de un reportero de la sección policial de un blog que pertenecía a Baja California del Sur. México suma ya cinco periodistas muertos en mes y medio. El reportero Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado a balazos hacia el mediodía del viernes cuando llegaba en su auto a una tienda en compañía de su esposa. Rodríguez colaboraba en la sección policiaca del colectivo Pericú, blog de noticias del estado norteño de Baja California Sur que confirmó su muerte. Según el medio, el tiroteo ocurrió cuando el periodista se estacionaba en un lugar para discapacitados donde iba a solicitar una silla de ruedas para su esposa, con problemas de movilidad y quien resultó ilesa. Desconocidos abrieron fuego desde una camioneta pick-up, aparentemente con rifles de alto poder, sin que haya información de los agresores. El colectivo Pericú exigió justicia para este y muchos otros crímenes que siguen impunes y reconoció la cabalidad de la labor periodística de Rodríguez. Desde marzo, otros tres reporteros fueron asesinados en México y un cuarto se encuentra en recuperación tras ser baleado. Nos corresponde cumplir con compromisos publicitarios, sin embargo no se retiren que a regreso avanzaremos con más informaciones destacadas.